Hola abuelitos y abuelitos, hoy hablaremos de una de las más populares traiciones mexicanas del Día de Muertos y cómo se creó en sus principios, así que acompáñenme que la Catrina les enseñará esta hostilidad. ¡Hola abuelitos y abuelitos! Es una de las muchas tradiciones que tenemos nosotros los mexicanos. Y hablaremos hoy del Día de Muertos. Hoy habíamos vestido de Catrina para esta celebración que teníamos. La celebración del Día de Muertos estaba antes de la llegada española, o sea que los mexicas y nuestras tribus indígenas la celebraban. Se creería que antes los mexicanos se le daban por lo menos unas 6 fiestas a los muertos, ya que se relacionaban mucho con sacrificios, la sangre y la nación porque ellos adoraban mucho los dioses. Esto fue uno de ellos. Los españoles querían que se hicieran su religión, por eso eso fue uno de los que se pareció. En el Día de Muertos después, los españoles cambiaron las religiones de los indígenas y se quedó ahorita como yo. Se dice que el 28 de octubre algunos celebrando los distintos que murieron de manera, un accidente o de forma trágica. El 30 se celebra a los niños, o sea, a los niños no bautizados, que murieron tal vez en su nacimiento o antes que los bautizaran. Luego, el 1 de noviembre es para los niños que murieron sin niños, o sea que ya tenían más o menos 5 o 4 años, de 8 para abajo. Y el 2 de noviembre se celebra a los adultos, a los que murieron de forma adulta. Bueno, ahora vamos a hacer cómo se hace un altar. Esto ya se hace mucho tiempo. Lo primero que hicimos son fotos de los conocidos o los que tenemos que han tenido. Los picados y también los panos. Con los que son más útiles, velas, comidas, cecilas, regalos y cecenas favoritas. Debo comer antes con los niños. El 24 de en día. Las hotspновas de la期aneción se salió. Los recursos que ocurrieron es que morías de forma natural y los adultos. La primera que dirá es que te encontrarías con un barrio y una de perros al lado que está por fin y hay que dar bien conmigo con el espíritu que viene a comprar el espíritu. Después encontraremos dos compañeros que nos atrasarán, para acercarnos simplemente y luego, después, tiremos. Después de ir al desierto que te esperará un movimiento muy fuerte que te llevará por encima de la ciudad diferente, o sea que te está llevando en dirección contraria. Y después de eso habrá un campo lleno de flecha que te esperará para atribillar. Y después de eso pasará tu piel, un jaguar, y te lanzará para meter todo lo que te cansa a tu cuerpo y todo eso. Bueno, hijo, quiero acercarles a todos los padres y niños que simplemente esto es una experiencia de nuestros ancestros de México. Así ellos creían que así se murieron muertos. Pero recuerden de que son leyendas, son creencias que ellos creían y que no todos los leyendos tienen tantas verdades, ya que obviamente le abrigaban cosas para que sonar más fantásticas y los mexicanos usaban mis leyendas para enseñar a gente y hacer sus propias tradiciones. Así que recorden que en esa época os he podido escuchar mucho a él, que le contesté simplemente solo una leyenda, pero es que quiero aclarar antes de seguir con la historia. Después de esta aclaración flotarás solo con tu esqueleto por negras aguas para que te reflexionen tus nuevas acciones que disfruten en tu vida. Y después de eso, dos dioses te devoran y te hacen uno como el universo. Y así se acaba y llegas al meclano. Y feliz día de muertos. Así era una historia que ha sido frío. Los mexicanos se pueden hacer una leyenda para que no pongan los comentarios de que ay no, inventaste la leyenda o no, eso no era. Ya está aclarado, es solo una leyenda de los mexicanos. Ellos creían, lo pueden investigar. Así que, feliz día de muertos. Bueno, bonitos, ahora les voy a contar una historia muy fuerte sobre la católica. En el siglo XIX, cuando los mexicanos ya se habían revolucionado, había distintas clases sociales. Algunas que eran mexicanos de raíz y otros que estaban anulados y querían que preferían la conquista española o la inglesa. Así que, ellos se burlaban diciendo a los pobres, pasados indígenas, garbanzeros, ya que ellos venían a los pobres. Después de mucho tiempo, una persona de Juan Don Lupe, él hizo un dibujo de una calavera con un sonido, y no cumpliendo de la cruz, inglés, con ropa muy bien vestida, y la pudo una calavera garbanzero. Desde ahí, Juan Lupe empezó a hacer sus caricaturas con calavera y dibujos, después de los periódicos empeoraron a hacer su propio dibujo, y así se fue. Aunque muchos decían de que sus hijos de los españoles que estaban arraizado su quería la conquista, decían de que no, algunos se burlaban de ahí, y de que los anulados móviles no van a volver a conquistar. Pero, pues ahí fue muy lindo. Después de eso, nos dimos cuenta que los mexicanos nos encantan las calaveras desde tiempos remotos. Cierto, si quieren que cuente una historia sobre ellos dos, o solos cada uno, ponganlo abajo en los comentarios. Otra leyenda. Ahí otro. Diego Rivera, como siempre en sus horas, hizo a la calavera como su esposa Frida Cala. Ya que si no se han dado cuenta, o son muy distraídos en el arte, Diego Rivera esconde a su esposa en cada mural o pintura que él hace, para encontrar a él. Bueno, hasta aquí llegó la historia de esta parte. Si quieren conocer la segunda parte, pongan muchos likes y sigamos ahí como existió. Así que, denle muchos likes, suscríbanse, comenten, miran la campanita, que así YouTube siempre va a notificar videos, y apoyen mucho al canal, que ya somos una familia mucho, mucho, mucho más grande. Y sé que vamos a conseguir llegar aún más. Y a mí les agradezco por estos de los 5.000 suscriptores y aún más, porque sé que no es bonito, vamos a llegar a muchos, muchos, muchos más. Así que... Así que... Me despido, se despide la Catrina, y espero que les haya gustado mi ruptillaje, mi vestuario, y mi sombrero. Así que... Bye! Segunda parte. Bye! Bye!